Bueno, caminamos de asunto. Mariano Pastor García, 21 años, Damián Gañán Rejas, 27, Cacinto de Miguel Mostajo, 32 y así, hasta 22 sorianos fueron deportados en torno a 1941 a campos de concentración nazis. 10 de ellos fueron asesinados en el Instituto de uno de ellos, de Emilio Serrano Jiménez. Hoy, casi 80 años después, sus actuales alumnos mantienen viva la memoria de esos sorianos, Fernando Orte, con un proyecto que han llamado Custodios de la Historia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos ahora en la Plaza del Vergel, a las puertas de este Instituto Antonio Machado, un proyecto que desarrollan alumnos de primero de bachillerato, aproximadamente medio centenar, entre ellos algunos de los que nos acompañan ahora aquí en directo en esta tarde. Estamos con Paola. Paola, cuéntanos así, en líneas generales, en qué consiste este proyecto. Nuestro proyecto a desarrollar se basa en un homenaje a las víctimas del holocausto, concretamente a 22 sorianos que acabaron, por desgracia, en estos campos de concentración. El Instituto Antonio Machado lo que quiere hacer es conocer la historia de estos sorianos. Por lo tanto, los alumnos de primero de bachillerato lo que vamos a hacer va a ser recolectar información para poder volver a darles vida a las historias que han sufrido estas víctimas, estos 22 sorianos. Muchas gracias, Paola. Estamos ahora también aquí con Pablo. El proyecto echa a andar ahora en este segundo trimestre del curso, un proyecto de investigación. ¿Un poco cómo vais a trabajar? Pues a pesar del COVID-19 estamos trabajando duro, tanto aquí en el centro Antonio Machado, en las aulas, como fuera de las aulas, en la biblioteca o en centros jóvenes. Y bueno, a pesar de las restricciones, seguimos trabajando. Y tú, Samuel, cuéntanos de qué manera vais a investigar, porque imagino que no es fácil recabar información de estas 22 personas. Pues no, claro que no es fácil recabar información de estas 20 personas. También nos están ayudando mucho los profesores, sobre todo para saber las brutalidades que se hicieron, sobre todo para saber lo que hizo el fascismo y también porque el recuerdo al final y la educación es a partir de lo que se llega a todo y es a partir de lo que se construye en la sociedad. Así que parece materia importante para ello. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Vamos a hablar ahora con la jefa del Departamento de Geografía y Historia de este Instituto Machado. Eva, imagino que es un proyecto importante, ¿no?, para vosotros y coordinarlo además en estos tiempos más difícil todavía. Hola, bueno, pues sí, es un proyecto importante. En realidad se marca dentro de la colaboración con la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, con la que llevamos trabajando ya tres años. Y este es un proyecto más, pero que está siendo un proyecto muy interesante. Este apadrinazgo, esta manera de convertir a nuestros alumnos en custodios de la historia en nuestra idea, es que es acercar un episodio de la historia tanto como a las aulas del instituto. Los 22 deportados sorianos están muy cerca ahora mismo para nuestros alumnos. De hecho, van a colocarse las Storpersteins muy cerca de aquí. Y ellos van a investigar en prensa histórica, también incluso en fuente oral, porque todavía tenemos líneas colaterales de estos 22 deportados sorianos que pueden aportar algo de información. Se trata, por lo tanto, de poner nombre y recordar su vida y su vivencia. Seba, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de este proyecto. En la siguiente conexión vamos a seguir conociéndolo mejor y también diremos dónde se van a colocar esas piedras de la memoria, que también va ligado, como decimos, a este proyecto de custodios de la historia, aquí en el IES Antonio Machado, de la capital soriana. Eso, luego seguiremos en directo en Soria para ver cómo continúa este proyecto. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.